de flicks y haces algunas cosas que distribuyes no tanto a la venta y me regaló una o dos y oye, fantástico qué pena que no me puedo pasar este año por flicks ¿no? estoy aquí enferrado estás nominado, ¿no? sí el año lo tienes complicado hay muy buenos autores buenos levantes todos los años son complicados porque son diez nominados y hay de todo, hay veteranos, hay jóvenes todos los estilos me gusta mucho David Ortiz David Ortiz, creo, el de Mizzas no, Álvaro Ortiz bueno, me han hecho Prado con su Arbelén sí, también está viviendo sí, con el héroe